Unidades investigativas de la Policía Nacional en compañía de unidades de inteligencia de la CIPOL y del grupo de reacción GOES capturaron a cuatro personas en San Onofre, barrio El Puerto Sector del Campo, entre ellas dos mujeres de una misma familia dedicadas a la comercialización de drogas alucinógenas. Mediante labores de allanamiento y registro al inmueble, en coordinación con la Fiscalía 3 local, al ocupar el inmueble, las cuatro personas fueron halladas en una habitación empacando marihuana en bolsas plásticas. Los capturados responden a los nombres de Alexander Medrano Barón, Moisés Barón Villeros, Beni Barón Villeros y Antonia Barón Villeros. A los cuatro se les indica del presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Fueron dejados a órdenes de las autoridades en espera de definirles su situación judicial.